...anunciar, actualidad cantada. Las tan deseadas noticias cantadas. No tenemos la letra, no tenemos la letra. No tenemos la letra. Vamos, 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 vamos. Ahí viene la ayuda. Arrimala, arrimala. Arrimen, vecinos, arrimen. Vaya practicando el estribillo. Muy bien, ¿le puedo mandar un beso a mi mamá y a Miguel, su esposo, que están cumpliendo fecha de aniversario? ¡Qué bien! ¡Viva el amor! Un beso grandote para mi mamá. Viva la vida, viva la vida. Viva la vida, viva el amor. Bueno, a ver si se acuerdan del estribillo, después de tanto tiempo. ¡Claro! ¡Va! Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Una vez más. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Siempre hay una buena para empezar y llenar la hoja. Ya no estamos en el Uruguay, en la zona roja. Una vez vi Holanda y Pazier, justo comentaban, que esa zona en particular a mí me encantaba. ¡Sí! Por los cuatro freezers en avión fueron hace días. ¡Ah, sí! Preparando la vacunación que todos pedían. No sé pa' qué gata la verdad, y no es un rezongo, pero tengo libre la mitad del freezer del fondo. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Nuestro presidente fue a Brasil y vio a Bolsonaro. La reunión fue buena, muy cordial y de todo hablaron. El cuquito dijo con Yair, tuve cara a cara. ¿Mire? Me sentí que era al lado de él, casi el Che Guevara. Internet un rato se cortó, hace algunos días. ¡Es cierto! Y más de un milenio se enteró que antes no existía. Un niño a su padre interrumpió cuando le explicaba. ¿Qué dijo? Y entonces los mails le preguntó, ¿cómo se mandaron? Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Paso esta semana y mancha y ofrendas había. De distintas formas según el pay que vos seguías. Yo soy afro un banda y me avivé de eso de repente, porque sigo siempre al lemon pay, religiosamente. Miren, bajo el BPS lo que da para comprar lentes, porque lo que daban era más del precio corriente. Bajo. Para mí está mal la decisión, yo solo comento. ¿Qué pasó? Si es para los lentes lo que hay es que da el aumento. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Los laboratorios quieren que el vacunamiento sea a condición de que fuera. Firmes un consentimiento. Ya que están en esa proponde que se nos permita ponerles a ellos condición. Aguja finita. Fuiste un gran maestro del tablón con tu verso urgente. Defendiste siempre tu razón de cara a la gente. En la despedida la emoción rompe la garganta. Catu se ha querido en el adiós, tu pueblo te canta. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Prendo el fango, saca al perro a pasear. Te esperamos el lunes a desayunar. Un buen año más. Esta noche me la doy en la tele. Aguja, Ropita. Amiga, Ropita. ¡Vamos! ¡Un ríjano! ¡Sí! ¡Un ríjano!